En donde en vía pública y tras requerimiento de control a dos ciudadanos se logra identificar que estos se tratan de alias Alejo y alias Heiner. Estos dos son pertenecientes al grupo delincuencial reconocido con el nombre de los locales. Este último se constituye en un cabecilla principal de este grupo delincuencial y estas dos personas son capturadas y o judicializadas debido a que en su poder se les encuentra una escopeta calibre 12, una granada de fragmentación. Estos dos elementos no cuentan con ninguna acreditación para su tenencia. Asimismo en su poder en una bolsa plástica negra se les encuentra también cerca de 500 dosis de cocaína y 749 dosis de marihuana. Este es un resultado importante que ayuda a mitigar las situaciones de seguridad y convivencia que vienen afectando a este grupo delincuencial y esperando desde luego la correspondiente medida que tome el juez de control de garantías. Logran la captura de una persona de 49 años de edad, conocida como alias Carlos, al cual en un procedimiento de registro y control se le encuentra en su poder cerca de 220 gramos de marihuana, 100 gramos de cocaína y 100 gramos de bazuco. Este sujeto es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con la motocicleta en la cual se movilizaba, la cual es dejada a disposición como elemento material probatorio. La Fiscalía General de la Nación